Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en este caso para hablar un poquito de una situación que ha surgido en las últimas horas y es el posible interés de Los Ángeles Lakers en ni más ni menos que Denny Schroeder, su ex jugador realmente pese a que bueno, después de Lakers las cosas no terminaron muy bien con Schroeder y con la gerencia, etc, etc Schroeder termina el equipo de Boston Celtics, después obviamente fue traspasado a Houston Rockets parece que bueno, tuvo una trayectoria muy turbulenta Schroeder en las últimas instancias pero de todas formas sabemos que no deja de ser un muy buen jugador y Lakers se ha fijado en él, esto sobre todo creo yo a partir de la situación que surgió en el día de hoy también respecto a Kevin Durant, la situación de Kevin Durant quedándose y por ende Irving también quedándose abre las puertas realmente a que Lakers busque otras alternativas y Schroeder podría hacer un poquito algo de eso vamos a hablar de eso, vamos a ver de que podría darle Schroeder una vez más a Lakers, mi opinión al respecto y algunas otras cositas que podrían llegar a complicar incluso la llegada de Schroeder al equipo Angelino así que comencemos sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo y vamos a hablar un poquito de lo que dicen por allí como dicen ustedes, como estaba viendo en pantalla el reporte dice, volver a firmar a Daniel Schroeder es una consideración legítima para los Lakers dependiendo de cómo tome forma su lista, obviamente dependiendo de lo que hagan ahora tendrá mucho que ver o no esta cuestión si Lakers logra hacer un traspaso justamente, ponga por caso que Lakers hace el traspaso de Westbrook a Indiana y se lleva a Body Hill y se lleva a Mike Stunner que es lo que más se comenta a día de hoy, es lo más factible, a decir verdad si Lakers hace eso, la verdad es que no estaría mal Schroeder porque le falta un base más a Lakers le faltaría alguien más, tenés nada más que a Kendrick Nam que ni siquiera es muy base tampoco la verdad es que no estaría mal Schroeder por allí pero vamos a leer lo que nos dicen por aquí, dice los Lakers han tenido una temporada baja en 2022, increíblemente tranquila a pesar de todos los rumores es cierto, la verdad que la temporada baja, la agencia libre de Lakers fue súper tranquila se movieron ese primer día, después lo que hubo fue rumores de gente que bueno un poquito trae, un poquito inventa, un poquito desierto debe haber habido yo sospecho que sí, que es cierto que a Lakers le interesaba Kyrie Irving, eso es probable digamos pero fue más de rumores que otra cosa, realmente concreto, concreto no hubo nada para Lakers que está muy tranquilo últimamente, aunque ha habido varias ocasiones en las que un intercambio de gran éxito por Kyrie Irving parecía inminente parece que el potencial de que eso suceda es mucho más un sueño que una realidad por esa razón los Lakers pueden estar buscando en otra parte para reforzar su zona de defensa de cara a la temporada 2022-2023 de hecho, un informe reciente indicó que los Lakers pueden sentirse inclinados a traer de vuelta al guardia veterano Danny Schroeder dependiendo de cómo tome forma el resto de la lista en las próximas semanas y meses comenta el propio Mark Stein, que bueno, lo decía él mismo o sea, Mark Stein es un periodista bastante importante dentro de lo que es el mundo de la NBA es un insider de bastante prestigio dentro de todo dice, firmar nuevamente a Danny Schroeder es una consideración legítima como decían por allí atrás también para los Lakers según comentan las fuentes dependiendo de cómo se desarrollen los movimientos de Lakers de cara a lo que se viene de cómo termine formándose el núcleo y la plantilla de los Lakers para la temporada que viene comentan, como muchos fanáticos de Lakers ya saben, Schroeder pasó toda la temporada de NBA 2020-2021 con los Lakers, con un efecto decepcionante, es cierto después de que los Lakers adquirieran a Schroeder en un canje al veterano Danny Green y los derechos del draft de Shadden McDaniel en fin, ¿ustedes? Shadden McDaniel fue finalmente wow, no me acordaba que ese pick terminó siendo McDaniel peor todavía porque McDaniel es muy bueno o sea, no me acordaba, me acordaba de Danny Green, me acordaba que había un pick ahí involucrado pero siendo que fue Shadden McDaniels, peor todavía para Lakers porque Shadden McDaniels a Lakers al día de hoy le vendría, pero como anillo al dedo total aún así promedió unos respetables 15,4 puntos, 5,8 asistencias, 3,5 rebotes por partido de esa temporada la mayor sorpresa, perdón, se produjo cuando según los informes los Lakers ofrecieron a Schroeder un contrato de varios años y valor de 84 millones, eso lo habíamos comentado también algunas veces y Shadden aparentemente rechazó la oferta aunque luego, dijo Shadden también, que nunca tuvo ese contrato frente a él y a un consideración o lo que sea no sé a quién le creemos, pero bueno, parece que no al final dice él que no luego firmó un contrato un año con Boston Celtic pero fue cambiado antes de la fecha límite de cambio la temporada pasada por Taze, si mal no recuerdo, del equipo de Hilton justamente de dar ese story, el regreso de Shadden a Lakers sería una reunión algo extraña, la verdad que sí no terminaron muy bien las cosas pero podría funcionar bastante bien considerando el hecho de que ambos podrían necesitar un poquito del otro y eso es cierto igualmente a pesar de tener al ex MVP Russell Westbrook en la lista los Lakers todavía están lidiando con una gran cantidad de incertidumbre en el perímetro si Westbrook continúa mostrando una incapacidad para jugar junto a Lebron y Anthony Davis es posible que los Lakers tengan que hacer grandes cambios en la rotación sobre la marcha Schroeder podría facilitar ese cambio ya que tiene mucha experiencia como titular y una temporada de experiencia jugando con James y Davis además Schroeder recientemente dejó claro que está dispuesto a volver lo dijo, sí, lo comentamos, no me acuerdo hace cuánto, esto ya a ver si dice por ahí 19 de julio, fíjense ustedes si habrá pasado tiempo, un mes y pico lo comentábamos, pero realmente sí o sea, le dice Lebron James dice por aquí tough, que es lo que dice habitualmente justamente Schroeder a lo que Denny Schroeder comenta que podemos hacerlo de nuevo, run it back volver a hacer lo mismo digamos, del año anterior y le pone así con un signo de interrogación pidiéndole trabajo un poco, la verdad está un poquito arrastrado de parte de Schroeder, hay que decirlo todo pero bueno, le pide ahí, digamos, de manera cariñosa a ver si Lakers estaba considerando la situación de llevarlo de vuelta al final este solo es otro rumor que involucra a Lakers en este momento aunque bien podría haber algo de veracidad en el rumor esta temporada baja les ha recordado a los fanáticos de Lakers que no se entusiasmen con una posibilidad de incorporación a esta hasta que se resuelva el trato la verdad es que sí, o sea, estoy muy de acuerdo con eso aún así el nombre de Schroeder parece ser uno a tener en cuenta para los fanáticos de Los Ángeles esto me parece claro, o sea, los fanáticos de Lakers yo sé que los endulzan con muy poco porque muchas veces como que bueno no todos siguen al equipo tan fervientemente o lo que sea pero es cierto que hay que tranquilizarse un poco que de los rumores que salen a la luz en general de los rumores que salen a la luz de cada 50 uno es cierto pero de Lakers de cada 200 con suerte uno es cierto dicho esto, la verdad que lo de Schroeder parece parece razonable y parece que podría llegar a tener un cierto sentido no parece algo súper descabellado ni nada por el estilo, no estamos hablando justamente ni de Irving, ni de un jugador ni de O'Neill Mitchell, que leí hoy también por ahí a la vuelta o sea, nada de eso por supuesto que nada de eso Schroeder es un jugador obviamente súper barato y que si Lakers lo quiere hace así y lo contrata no hay ningún problema al respecto la situación es que puede darle justamente Schroeder a Lakers y eso es algo a tener en cuenta también muy importante a ver, Schroeder es un buen jugador creo yo a mí me gusta Schroeder, siempre me ha parecido un jugador bastante correcto siempre me ha parecido un jugador súper interesante y que le puede dar cositas a cualquier equipo lo que sí, yo a Schroeder lo veo como un sexto hombre yo lo veo como ese prototipo de jugador que viene desde el banco y te revoluciona un partido a base de anotación fácil y bueno, pasa bien la pelota también es un jugador capaz de armar juego para el resto lo que sí, claramente Lakers tiene el problema con Schroeder que lo tuvo el año que tuvo a Schroeder Schroeder al lado de LeBron y Davis no encaja porque no tira bien es tan sencillo como eso o sea, no hay chance de vos tener un cierto suceso en Los Ángeles Lakers junto a LeBron y Davis si no tirás bien no hay chance, o sea, no hay posibilidad por eso a Lakers cuando mejor le fue que fue a la burbuja tenía por allí a Danny Green que es un gran tirador y tenía por allí a Calway Pope otro gran tirador y tenía por allí también a Kuzma que no deja de ser un buen tirador Every Bradley tiró bastante bien tenía un repertorio de jugadores que tiraban básicamente eso porque LeBron se encarga más o menos del resto de armar juego de ordenar todo eso se encarga de LeBron y Davis es Anthony Davis que es buenísimo también pero el resto tiene que acompañar en esa materia y Schroeder no tiene eso por eso podría llegar a ser que Schroeder como sexto hombre bueno, pueda dar por ahí una mano Schroeder reitero no jugó especialmente mal cuando jugó en Lakers fíjense ustedes promedió unos 15,4 puntos por partido no está mal del todo tirando eso sí apenas 33,5 del triple es poco no es un desastre total no es Westbrook no es Anthony Davis tampoco que tiró 19% pero no es un gran número tampoco y sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de jugadores así te dan y te quitan mucho o sea Schroeder tenía partidos que la rompía toda y que metía igual seis triples y el siguiente partido tiraba cero de ocho en triple no se puede así necesitas sobre todo cuando tenés un equipo candidático tenés los jugadores de esa jerarquía como LeBron y Davis necesitas gente un poquito más confiable necesitas gente que noche tras noche te tire un 38% nadie pide un 45% pero un 38, 39 noche tras noche tras noche no sirve que un jugador tire un día 80% y al otro día cero de ocho como les digo Schroeder era un poquito eso era un poquito digamos eléctrico en ese apartado también muchas veces se perdió un poco la cancha Schroeder es muy buen defensor de uno contra uno eso sí se le da muy bien cosa que a Westbrook no tanto Westbrook no defiende muy bien Schroeder sí Schroeder defiende bien el uno contra uno pero sufre de lo mismo que le pasa a Westbrook que es el hecho de que a veces se desconecta a veces no sigue la jugada a veces está un poco en Narnia digamos entonces también es complicada la cuestión dicho esto me gustaría Schroeder para Lakers la verdad tengo sensaciones encontradas yo como fanático de Lakers sinceramente y con una mano de corazón lo sufrí mucho a Westbrook a Schroeder perdón a Westbrook también pero a Schroeder especialmente sí que lo sufrí bastante es como que no sé realmente la cabeza me dice que sí porque yo creo que Schroeder le puede dar a Lakers algunas que otras cositas yo creo que Schroeder puede ser un jugador medio interesante para Lakers aún pero sinceramente el corazón me dice que no que por favor que no porque ya está basta de esta gente que no tiene la cabeza muy bien puesta en su lugar y que un día te hace un berrinche por una cosa otro día por otra la verdad es que no soy muy fan de este tipo de jugadores prefiero a alguien que sea más serio y más profesional y más centrado quizás así que no tengo no sé como les digo tengo sensaciones medio quizás encontradas reitero es bueno Schroeder no es un mal jugador me parece correcto si Schroeder es tu noveno décimo jugador del plantero o sea estás bastante bien si Lakers hace los cambios necesarios y bueno Schroeder encaja en ese otro sentido porque también es cierto hay que decirlo todo Schroeder en su momento cuando llegó a Lakers llegó con unos pergaminos increíbles o sea llegó a Lakers diciendo bueno yo acá soy titular sí o sí yo acá me como el mundo acá yo estoy casi que a la par de le doy una idea o sea le faltó decir eso nomás pero él se creía casi casi un escaloncito apenita por debajo pero casi casi llegó con unos humos muy muy arriba si llega ahora Schroeder con el rabo entre las piernas como diría el chavo con el caballo cansado bueno es otra cosa si viene Schroeder por el mínimo si viene Schroeder a ganarse un lugar a ganarse los minutos a ganarse un puestito bueno es otra cosa es otra cosa la verdad es que es diferente ahí si también es esto es muy importante de todas formas parece que Lakers no es el único que está ahora mismo tras la huella de Dennis Schroeder parece que hay algunos otros equipos que también lo están mirando medio de reojo uno de ellos es el equipo de Utah Jazz que me sorprende un poco debo confesar el otro de ellos es Dallas Mavericks Dallas no me sorprende nada la verdad que Schroeder en Dallas caería muy pero que muy bien tras la salida de Branson yo creo que Dean Weedy va a ser el titular en materia de escolta digamos o Tim Hardaway quizás pero tiene pinta según lo que he leído y lo que he visto que ha dicho Jason que tiene pinta que va a ser Dean Weedy a partir de eso digamos como que todos van subiendo un escalón como que se fue Branson Dean Weedy toma el lugar de Branson Tim Hardaway Jr. va a tomar el lugar de Dean Weedy y creo yo que Schroeder podría tomar un lugar ahí de de meterse en la rotación de perimetrales podría ser un se parece más para mi de gusto Schroeder se parece más a Dean Weedy lo que se parece a Tim Hardaway podría llegar a tener ese lugar digamos si Dean Weedy logra meterse y si Hardaway no lo hace muy bien que el año pasado la verdad que cuando jugó previa a la lesión jugó más o menos bueno Schroeder podría tomar ese lugar me parece que podría ser bastante bastante factible no sería raro no sería descabellado y tendría una cierta lógica me parece que sí que podría ser un lugar capaz que si a Schroeder realmente no le gusta volver a Lakers después de cómo se fue y toda esa cuestión creo que se fue peor con la gerencia que con los jugadores porque como ven con Lebron había buena onda no hubo mucho problema y Lebron obviamente es dentro de los jugadores el que más voz tiene normal por supuesto creo que Schroeder se fue peor con la gerencia si prefiere quizás evitar esa situación e ir a Dallas que además hay que decirlo todo o sea perdón pero a día de hoy Dallas pareciera estar mejor armado como para pelear algo que Lakers las cosas como son pareciera que Dallas sí que podría llegar a tener un cierto una cierta posibilidad grande de llevarse a Schroeder de parte de Utah no lo entiendo del todo o sea si Utah se queda finalmente con Donovan Mitchell bueno podría ser medio razonable medio normal que Schroeder podría ser una pieza a tener en cuenta de lo contrario complicado no entiendo lo que podría llegar a pasar de parte de Utah que bueno Danny Ainge es un viejo zorro realmente y la tiene muy clara es quizás Utah lo contrata por un año supongamos que se va Donovan Mitchell que se va Conley Schroeder va a ser titular Schroeder va a tener muchos minutos capaz que Ainge piensa bueno si Schroeder anda muy bien en febrero lo traspasamos lo contratamos gratis ahora gratis por apenas un par de millones el contrato mínimo de veterano vamos a darle muchos minutos que ande muy bien que la rompa que los otros equipos lo vean con buenos ojos y algún equipo que quiera pelear el anillo digamos ya en el mes de abril mayo pudiera llegar a ver bien a Schroeder y por ahí lo traspasamos por ahí nos ganamos no sé una primera ronda muy protegida no creo pero bueno capaz un par de segundas rondas aunque sea por ahí todo suma digamos algún joven que ande por allí que todavía no haya explotado o sea algo te puede llevar relativamente gratis relativamente baratos capaz no gratis gratis pero relativamente baratos por un contrato mínimo que le diste a Schroeder sería una buena manera de verlo también como para seguir logrando atributos y seguir sumando digamos gente que pueda ayudar en algo el equipo de Utah pero reitero para Dallas me parece mucho más factible me parece mucho más viable en este aspecto aunque a Lakers también hay que tenerlo en cuenta dependerá mucho de lo que haga Lakers porque si Lakers hace un traspaso por ejemplo las posibilidades de Lakers son o hace un traspaso con bueno se ha hablado de los Knicks un poco no creo que haya mucha chance se ha hablado de Utah se ha hablado de Pacers si Lakers hace un traspaso con Pacers y se lleva simplemente como se ha comentado a Buddy Hill y a Miles Turner la verdad es que Schroeder como que no encaja del todo ahí o sea no sé yo si si entrará muchísimo aunque bueno podría llegar a tener una cierta importancia podría ganarse el lugar digamos de base suplente Lakers jugaría con Kendrick Nann Buddy Hill LeBron James Anthony Davis Turner y bueno ser el sexto hombre Schroeder podríamos llegar a decir bueno podría llegar a ser sin embargo depende de lo que de Utah en este caso podría quizás en este caso Schroeder también tener algunos minutos si entra en la consideración con Lee y LeBron James no da a Kendrick Nann ahí descartado Schroeder creo yo porque si tenés a Conley y tenés a Kendrick Nann Schroeder ya no tendría minutos pero si lo que te traes es Bogdanovic Clarkson y no sé y Rudy Gay pongamos por caso ahí también Schroeder al igual que en el traspaso con Indiana podría llegar a tener minutos es cuestión de ver y evaluar posibilidades pero hay posibilidades realmente de hacer algo al respecto y LeBron James tiene mucha chance realmente de poder llevarse a Denis Schroeder y darle un rol eventualmente dependiendo de cómo se conforme todo de cara a lo que se viene así que bueno veremos si esto se termina haciendo no reitero es un rumor simplemente pero es un rumor bastante creíble la verdad reitero no estamos hablando de que LeBron James se va a llevar a Donovan Mitchell o que LeBron James se va a llevar a Kyrie es Schroeder o sea LeBron James hace así y lo tiene reitero no es nada contra Schroeder pero la verdad es que no tiene equipo y nadie pareciera ir a buscarlo al menos de momento veremos si se empieza a movilizar un poquito ahora la agencia libre a partir de la situación de Kevin Durant todavía queda lo de Donovan Mitchell empezamos a tener un poquitito más de trajín y de tracción en este sentido o sigue todo medio tranquilo como ha estado hasta ahora que bueno se suponía que iba a ser así lo habíamos comentado muchas veces no era una agencia libre con muchos nombres y se sospechaba que iba a estar bastante tranquila así bueno hasta aquí el video like, suscripción, campanita si al mismo les gustó y obviamente nos vemos la próxima chau